California superó los 700.000 casos de coronavirus y más de 3.700 muertes relacionadas con COVID-19 en agosto, convirtiéndolo en el mes más mortífero de la pandemia. A pesar de esas cifras, las tasas de infección y hospitalización en el estado han caído de manera constante durante el último mes, indicando avances en la desaceleración de la propagación del virus. En el condado de Los Ángeles, con el mayor brote en California, el promedio de siete días de nuevos casos bajó un 55% a 1.309 y las hospitalizaciones diarias disminuyeron un 48%. Pero aún así... El condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en el nivel número uno, lo que significa que continúa habiendo una transmisión generalizada del virus en el condado. Jacqueline Valenzuela, asesora del Departamento de Salud Pública, señala que aunque aquí la tasa de positividad bajó a menos del 5% a un nivel 2 de transmisión, al haber 13 nuevos casos diarios por cada 100.000 personas, el condado de Los Ángeles no cumple con los criterios para una reapertura económica. Cuando los dos datos caen en niveles diferentes, el estado coloca a los condados en el nivel más restrictivo. Funcionarios están preocupados que haya un repunte la próxima semana luego del feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, tal como lo hubo después del feriado del 4 de julio, y están pidiéndole al público que eviten reuniones y continúen el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.